Iniciar. Listo. Buenas noches, pues hoy es un gusto continuar con este tema que vamos a ver el día de hoy. Es de gran importancia por el tipo de neoplasia que son los cánceres testiculares germinales y por la alta tasa de curación para cierto grupo de pacientes. La presentación la hará el doctor Jorge Rodríguez Olivo, residente de primer año de oncología médica aquí en Monterrey. Y pues vamos a ver qué nos comenta el doctor en relación a lo que ya sabemos, porque es una neoplasia muy revisada por todos oncomédicos, quirúrgicos y radiooncólogos. Y si hay alguna información emergente o nueva respecto a esta enfermedad. Adelante, doctor Jorge. Hola, buenas noches. Bueno, ya me presentó la doctora Castruita. Soy el doctor Jorge Rodríguez, residente de primer año de oncología médica de LOMAY-25 en Monterrey. El día de hoy les voy a hablar sobre generalidades de cáncer de testículo. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar, a tocar anatomía, ganglios regionales, epidemiología, factores de riesgo, la carcinogénesis, la histopatología, cuadro clínico, diseminación, diagnóstico, marcadores tumorales, estudios de extensión, etapificación, sobrevida, factores pronósticos, factores predictivos y finalizaremos con el screening. Bueno, comenzando con la anatomía del testículo. Como ya bien sabemos, los testículos son las gónadas masculinas que generalmente vienen de pares. Están situadas dentro del escroto, pues que es un saco musculocutáneo que se encuentra en la región anterior del perineo, justo detrás del pene. Bien, el testículo va a estar rodeado de una capa, una cápsula de tejido conjuntivo de color blanquecino, que es la túnica alboginia, de la cual se van a formar unos tabiques testiculares que se llaman septos y van a dividir al testículo en diferentes lóbulos. La bibliografía comenta que hay unos 300 lóbulos aproximadamente por cada testículo. Dentro de los lóbulos vamos a tener los túbulos seminíferos contorneados, que son unos conductos largos, delgados, del tamaño aproximado de un capilar, dentro de los cuales se producen los estormatozoides. Estos túbulos van a converger y van a formar los túbulos seminíferos rectos, que se van a cruzar formando la red testicular o red de Haller, de la cual van a formarse los, van a seguir los túbulos rectos hacia la cabeza del epididimo, continuando por los túbulos eferentes, que aproximadamente, por los túbulos eferentes, formando también el conducto eferente, que es, que mide más o menos unos 45 centímetros, y va a desembocar en la uretra a través de la próstata. El tamaño aproximado de cada testículo es de 5 a 8 centímetros, con un peso de 5 gramos más o menos. La irrigación va a ser dada por la arteria testicular, que se va a originar de la aorta, justo debajo de las arterias renales, y el drenaje venoso va a ser dado por el plexo pampiniforme, que va a originar la vena espermática. Acá, de cada lado, se va a formar la vena espermática derecha, la cual va a desembocar en la vena cava, debajo de la vena renal, y la vena espermática izquierda, la cual va a desembocar en la vena renal izquierda. Hablando del drenaje linfático regional, el drenaje va a ser principalmente retroperitoneal, sobre todo a los ganglios preaórticos, paraórticos, pre-cava, interaorto-cava o para-cava. Ahorita, un poco más adelante, les voy a hablar de la diseminación de cada estructura. Tocando la epidemiología, el cáncer testicular es la neoplasia maligna sólida más común en hombres entre 15 y 35 años. De hecho, se tienen datos de que es aproximadamente del 1 al 1.5% de las neoplasias en los hombres, y la edad media del diagnóstico es a los 33 años. Al momento del diagnóstico, se encuentra una enfermedad localizada en un 68% de los casos, una enfermedad regional en un 19% y con enfermedad de distancia en un 12% de los casos. La primera tabla que presento es una tabla del Globocan del 2018, es la epidemiología de México. En el 2018 se reportaron 4.603 casos nuevos, lo cual representó un 2.4% de los cánceres totales, quedando en el ranking número 14. Hubo una mortalidad de 571 casos, siendo el 0.68% de las muertes relacionadas al cáncer y una prevalencia de 15.764. Si lo comparamos con las gráficas de América Latina, pues ya abarca todo, la incidencia disminuye. En cuanto a América Latina, se encuentra en el ranking número 23 de incidencia, siendo en el 2018, presentándose más bien en el 2018, 15.339 casos, siendo el 1.1%, lo que se tiene documentado en las diferentes literaturas, y con una mortalidad de 1968, que viene siendo el 0.29% y una prevalencia de 54.642 casos. Aquí les pongo unos mapas igual de la epidemiología, pues ya es un mapa global, donde se ve la mayor incidencia en zonas como Europa del Este, Noruega, Suiza, en América, bueno, México sobre todo, en Chile, Argentina, y se ve que en áreas como, por ejemplo, África y Asia, realmente la incidencia es muy, muy baja. De hecho, se tiene información de que en Asia y en África, la incidencia es menos de una persona por 100.000 habitantes, y en áreas de Europa llega hasta casi 10 personas por cada 100.000 habitantes. Pongo este mapa para compararlo con el de mortalidad, donde se ve que la incidencia no es igual a mortalidad. En cuanto a México, realmente permanece alta incidencia y es alta mortalidad, pero si lo comparamos con Europa, donde la incidencia es inclusive mayor que en México, pues la mortalidad es mucho, mucho menor. Igual, y en África, donde la incidencia es muy baja, realmente pues la mortalidad es algo alta. Aquí ya presento pues los datos más, pues ya concretos. Por ejemplo, en Europa hay una incidencia de 9.7 por cada 100.000 habitantes con una mortalidad del .30. La misma mortalidad que se encuentra en el sureste africano, pero en el sureste africano la incidencia es del .7, o sea, prácticamente la mitad de los pacientes que se diagnostican, o sea, tiene una muy, muy alta mortalidad comparándolo. De hecho, esto se debe pues a varios factores, tanto al acceso al tratamiento, como se ha visto que también en el fenotipo, o bueno, sobre todo en Estados Unidos es donde se ha estudiado fenotipo caucásico con afroamericanos, se ve que los afroamericanos tienden a tener una mayor mortalidad que los caucásicos. Haciendo una revisión, se estima que para este año en Estados Unidos haya 9.610 casos, que es muy similar al estimado que se ha ido presentando en años previos, con una mortalidad de 440 casos aproximadamente, manteniendo una tasa de mortalidad de 0.3. De hecho, respecto a las incidencias, sobre todo en países europeos, se espera que aumente conforme pasan los años en un 1 a un 2% la tasa de incidencia. Y haciendo retrospectiva, comparándolo de los 70 hasta ahorita, pues bueno, la mortalidad se ha ido aumentando y pues la, perdón, la incidencia ha ido aumentando y la mortalidad ha ido disminuyendo drásticamente. Esta gráfica solamente, este cuadro, perdón, solamente lo pongo para comparar la incidencia de casos que se tenían estimados en el 2018 y aproximadamente a nivel mundial 71.105 casos, comparados con los casos que se tienen estimados en el 2040 de 85.635 casos, se espera que haya un aumento demográfico en esta patología de hasta un 20%. Hablando respecto a los factores de riesgo, se han estudiado múltiples factores de riesgo. Se estudia sobre todo el componente genético, el cual se ha visto que es importante en esta patología. Entre los factores de riesgo tenemos a las neoplasias de células germinales in situ. Generalmente esta es una enfermedad precursora, es una lesión precursora del cáncer testicular y generalmente se encuentra de forma incidental cuando se realizan biopsias investigando infertilidad hasta en un 0.4, hasta en un 1.1%, pero se ha visto que, o sea, estudiando cuando se encuentra esta neoplasia, hasta el 50% desarrolla cáncer testicular a 5 años. Hay otros factores de riesgo como la criptorquidia que aumenta de 10 a 40 veces el riesgo de cáncer testicular en el testículo no descendido. De hecho, el 12% de los tumores de células germinales se originan en testículos no descendidos y aquí varía, depende mucho también el lugar donde se encuentra el testículo, siendo hasta en un 5% cuando se encuentra en localización abdominal, hasta puede bajar hasta un 1% cuando se encuentra el testículo dentro del canal inguinal. De hecho, se ha estudiado y se ha visto que la orqueopexia antes de los 6 años disminuye el riesgo, pero pues no lo elimina completamente. Dentro de los factores, bueno, lo de la criptorquidia se estudió en Dinamarca, se hizo un estudio grande de casi 6.000 pacientes y se vio esta predisposición. Lo de las hipospadias también se ve un riesgo relativo hasta el 2.13 de asociación con el cáncer testicular. El ya padecer un cáncer testicular al ya haberlo padecido te aumenta más el riesgo. De hecho, tiene un riesgo acumulado a 15 años de 1.9%. Aquí se hizo un estudio retrospectivo en Estados Unidos de los 70 hasta el 2001, donde se estudiaron casi 30.000 pacientes y se vio esta incidencia. De hecho, se encontró que hasta en el 0.6% de los pacientes con cáncer testicular debutaban con un C de testículo sincrónico. Respecto a la genética, se ha hablado que la contribución genética es hasta de un 40%, pero el 90% de los pacientes que son diagnosticados con cáncer testicular pues no presentan antecedentes heredofamiliares. Pero pues sí es bien sabido que hermanos de pacientes con cáncer testicular tienen de 8 a 10 veces más riesgo de padecerlo, así como hijos de pacientes con cáncer testicular de 4 a 6 veces mayor el riesgo. Como les mencionaba anteriormente, la raza no está muy bien especificado por qué, pero generalmente es mayor en caucásicos que en afroamericanos y teniendo mayor mortalidad en afroamericanos. La dieta, dietas sobre todo ricas en grasas saturadas, colesterol, lácteos, se ha visto que también tiene un riesgo de 1.8%. El uso de marihuana aumenta también un 2.6%, sobre todo en histologías no seminomatosas. La infección por VIH, sobre todo en histologías seminomatosas, se ha visto que aumenta de un 0.7% a un 1.8% en la población general. Muy bien, respecto a la carcinogénesis del tumor del cáncer testicular, es como una pequeña línea de tiempo de la vida de un paciente con cáncer testicular. Antes de tener el cáncer, pues tenemos la predisposición a padecer el cáncer testículo. Se conoce que el riesgo relativo familiar de padecer cáncer testículo es de 4 a 8 veces. En general, el 49% de todo este riesgo se va a heredar y la susceptibilidad para esta enfermedad es poligénica. De hecho, pues hay varias vías implicadas, por ejemplo, la vía de señalización de KID, el desarrollo de células germinales masculinas, la determinación de sexo, la integridad genómica, así como la exposición intraútero de diversas sustancias. Respecto al origen del tumor, los tumores germinales de testículo pueden surgir de lesiones precursoras no invasivas, la denominada neoplasia de células germinales intratubulares o neoplasia de células germinales in situ, que es la misma. Y esta generalmente, las células se tiene la hipótesis de que se forman durante el desarrollo fetal, ya que durante el desarrollo fetal, pues las, bueno, más que durante el desarrollo fetal, las células de la neoplasia de intratubulares tienen una alta expresión de el OCT3, que es la proteína de un anactómero 3, así como el SOX2, los cuales, pues, ayudan en el mantenimiento y la supervivencia de la, de los, de las células. respecto a la progresión al cáncer a la diferenciación, tenemos a la neoplasia de células germinales intratubulares, se, se tiene igual la hipótesis que permanece inactiva hasta la, hasta la pubertad, que es cuando comienza a proliferar por varios factores hormonales. De hecho, de las únicas alteraciones cromosómicas que se tienen bien establecidas es la fusión de los brazos cortos del cromosoma del cromosoma 12 que se considera que causa un, que es como el evento desencadenante para el crecimiento invasivo de estas, de estas células y, pues, aquí dependiendo de la expresión o de las mutaciones genéticas, pues, ya se transforma o ya toma una histología seminomatosa o no seminomatosa de las cuales les voy a hablar un poco más, más adelante. Cuando se presenta el tumor maligno, pues bueno, ya se sabe que los tumores testiculares pues tienen una baja tasa de mutaciones somáticas puntuales y que generalmente como la vía y el carras son los genes conductores pues más frecuente, más frecuentemente mutados. Igual, como ya sabemos, pues la, la, la susceptibilidad de los tumores, de los tumores testiculares a los, a los platinos pues es muy, muy elevada, de hecho, pues la, la sobrevida a cinco años es más del 95, 95 por ciento. Eso lo, lo menciono más que nada porque el componente genético se, 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 se sospecha que la, la minoría de los pacientes que presentan resistencia al platino es por genes de reparación, por actividad del TP53, así como por los patrones de, de metilación. Esto es prácticamente lo mismo es para ejemplificar el desarrollo de las, del cáncer testicular. Tenemos acá a la célula germinal primordial en las cuales se presenta la, el ligando kit y el cual tiene una función esencial en la supervivencia y en la movilidad de, de las células germinales, lo que hace que se transforme en, en un gonocito. Cuando se transforma en gonocito se ve una sobreexpresión de los genes de las células principales, digamos que queda, se queda como en pausa en gonocito, tenemos la ganancia del brazo corto del cromosoma 12 y ya es cuando se forma la neoplasia de células germinales intratubular. Dependiendo del tipo de mutaciones se ha visto que se va, digamos, para una o para otra histología. Mutaciones en los genes, por ejemplo, KIT, TP53, K-RAS, N-RAS y hoy o metilación del DNA se ve que es más hacia lados de, de seminomas y la mutación por ejemplo del B-RAF o la hipermetilación se va, se va más a histología no, no seminomatosa como carcinembronarios o las diversas histologías de las cuales les voy a hablar en breve. Bien, igual es para repasar la célula madre embrionaria pues va a dar la célula germinal, hay activación del gen KIT, va a quedarse la célula en gonocito, comienza la desmetilización del DNA y se forman las células de la neoplasia de células germinal in situ en las que si tenemos la ganancia del cromosoma 12 y las mutaciones que previamente les mencioné pues ya nos da un tumor de células germinales. Si la tumoración de células germinales tiene una metilación baja se va más por seminoma, si es una metilación pues digamos intermedia es más por no seminoma sobre todo carcinembronario y aquí dependiendo la diferenciación si es una diferenciación extreembronaria se va más por la histología de coriocarcinoma o sacovitelino y si es una diferenciación masomática pues se va más por teratoma. Respecto a la histopatología el 95% de los tumores de testículo va a ser de células germinales y esto lo vamos a dividir en dos grupos tumores a los germinales seminomatosos y no seminomatosos generalmente los seminomatosos tienen una presentación un poquito más tardía generalmente a los 40 años y los seminomatosos tienden a ser un poco más más temprana a los 30 años dentro de los no seminomatosos tenemos varios como estirpes histológicas como carcinoembronario carcino carcinoma senosemodérmicos teratoma o inclusive puede ser mixto con seminomas esto es más que nada para ejemplificar los diferentes patrones histopatológicos respecto al seminoma que viene siendo acá el cuarto recuadro generalmente son capas de células no plásticas que tienen abundante citoplasma están rodeadas de un núcleo están rodeando del núcleo hipercrómico y tienen un núcleo prominente cuando se les hace inmunohistoquímica generalmente es positiva para la fosfatasa alcalina placentaria para la proteína de unión de octámero 3 y 4 y tiende a ser negativa para SOX2 respecto a las histologías no seminomatosas tenemos por ejemplo el teratoma que se divide o se clasifica en maduro e inmaduro este viene siendo el sexto o la sexta imagen la letra F y tiene la característica histopatológica de que van a tener al menos dos capas de células germinales ectodermo endodermo o mesodermo y generalmente no van a elevar ni alfa-fetoproteína ni beta-HCG de las otras histologías de no seminomatoso tenemos al coreocarcinoma que va a estar compuesto por citotrofoblasto y sincitotrofoblasto el coreocarcinoma tiene la peculiaridad de que generalmente expresa fuertemente beta-HCG y que tienden a ser pues tumores hemorrágicos y por último pues tenemos carcinoembrerario de todos los no seminomatosos es el más indiferenciado no tiene bordes definidos y tiene un escaso citoplasma viene siendo aquí la imagen de acá del medio y en cuanto a inmunohistoquímica es similar a la del seminoma expresando O3 O4 pero este también presenta SOX-DOX referente al cuadro clínico la mayoría de los pacientes es un hallazgo incidental tienen una un oro testicular incidental generalmente no es doloroso esta es la presentación está en un 57% de los casos pero pues bueno digo realmente se puede presentar hay infinidad de presentaciones hay pacientes que hasta el 40% que comienzan con dolor abdominal dolor en escroto hay pacientes que hasta el 10% presentan un dolor agudo testicular que no es lo no es lo lo principal y así como ginecomastas en 1 a 2% de los pacientes se tiene reporte que hasta el 10% de los pacientes debutan con AT a distancia y pues obviamente dependiendo donde se encuentra la actividad tumoral pues es la presentación por ejemplo hay pacientes que debutan con masas cervicales por los ángulos clavicular hay pacientes que tienen síntomas respiratorios como tos por la AT pulmonar síntomas gastrointestinales cuando tienen actividad tumoral retroduodenal que es bastante importante así como dolor lumbar o edema de miembros ya sea por obstrucción de la misma de la misma tumoración también tenemos o también se han reportado pues síndromes paraneoplásicos sobre todo el hipertiroidismo es causado por la subunidad alfa que es común tanto en la TCH como en la beta-HCG hasta el 3.5 de los pacientes que tienen beta-HCG más de 50.000 son los que debutan con hipertiroidismo así como encefalitis límbica pues que es auto es autoinmune respecto a la diseminación de a ganglios generalmente como les mencionaba va a ser retroperitoneal sobre todo testículo izquierdo va a metastatizar a ganglios paraórticos y testículo derecho a interaortocaba depende mucho la la histología del tumor en cuanto a la diseminación por ejemplo los que se han visto que tienen diseminación principalmente hematógena son los que es coreocarcinoma pues puro y se ve que las lesiones o los patrones histológicos no simenomatosos cuando están en estadios avanzados tienden a afectar más a nivel hepático o a sistema de nervio central comparándolo con los con los seminomas de hecho hembrerario y coreocarcinoma son de los que más actividad o más diseminación hematógena presentan sobre todo a pulmón y aquí es más que nada para para ejemplificar esta es una distribución de los de la metástasis a ganglios retroperitoneales es en un estadio temprano de un tumor no seminomatoso y es más que nada donde se donde se ve que la principal sitio de MEDS en cuanto a ganglios de testículo derecho es hasta en los ganglios interaortocaba hasta en un 88% que es la imagen a letra y el testículo izquierdo es más para el paraórtico hasta en un 79% de los casos que saca la imagen la imagen B muy bien ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? primero pues se sospecha si tenemos una masa testicular sospechosa hay que hacer una adecuada historia clínica una adecuada exploración física si ya tenemos la sospecha de una masa testicular hay que pedir los marcadores tumorales de hecho los marcadores en esta patología sí son bastante importantes los que solicitamos los que más útiles son es la alfabetoproteína la beta hcg y la ldh y hay que solicitar un ultrasonido testicular si el ultrasonido nos muestra datos compatibles con una anoplasia o se corrobora hay que realizar de primera instancia pues una orgectomía radical inguinal se 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 menciona que no se debe de realizar biopsia por el riesgo a implantación de las de las células de hecho nada más para para mencionar la peculiaridad del tumor del cáncer testicular es que si tenemos un un paciente que se sospecha de cáncer testicular tenemos un tumor testicular tenemos clínica de enfermedad de distancia y vemos que el aumento de los marcadores en este caso de la beta hcg es es muy es muy rápido aquí podemos dar quimio aún aunque no tengamos reporte de histopatología si ya que se ya que se realiza la el diagnóstico ya que se realiza la la orgectomía radical y que ya tenemos la la histología solamente hay hay unas como características en cuanto al seminoma por ejemplo un seminoma puro nunca te va a elevar alfa fetoproteína en caso de que esté elevada la alfa fetoproteína tenemos que tratarlo como una histología no seminomatosa y respecto a los demás marcadores pues puede haber elevación de la beta hcg ya que tenemos el diagnóstico de un tumor solas germinales de tipo seminoma hay que continuar el estadiaje para realizarlo se recomienda una tomografía de abdomen y pelvis y pues de primera instancia se puede realizar una radiografía de tórax y de hecho bueno se puede realizar también una tomografía si encuentras enfermedad en la tomografía de abdomen o si ves datos raros en una en datos de enfermedad en la radiografía de tórax pues bueno ya le solicitas la tomografía de tórax aquí aquí es muy importante que después de la orquiectomía hay que repetir los marcadores tumorales porque la clasificación es con los valores de los marcadores posterior a la a la orquiectomía ahorita les voy a hablar un poquito de los de los marcadores y de las de algunas características que que tienen dentro del del abordaje dentro del estadiaje no no se recomienda generalmente resonancia de cerebro a menos que esté clínicamente pues indicado en caso que el reporte histopatológico nos diga que es un tumor de no seminomatoso es muy similar la el estadiaje es igual es con tomografía de tórax abdomen y pelvis hay que repetir los marcadores tumorales y al igual que como con el con la histología seminomatosa imagen de cerebro solamente si está indicada clínicamente muy bien como generalmente pues son pacientes jóvenes a los que se diagnostica el cáncer testicular nos menciona la guía que hay que tener la opción de banco de esperma siempre iniciarla siempre darle la opción que se se realice la crioconservación antes de iniciar la quimioterapia porque de por sí estos pacientes hasta el 50% ya tiene alteraciones en la espermatogénesis previo al tratamiento y pues disminuye mucho más pero bueno esto es opcional y ya depende al final de cada paciente pero pues es importante comentárselo este es un cuadro de la guía europea de urología de cáncer testicular donde son las recomendaciones es prácticamente lo que les mencionaba hay que realizarles marcadores tumorales alfa feto beta hcg ld h tomografía de tórax abdomen y pelvis de preferencia a todos los pacientes cuando se realice el ultrasonido en un paciente siempre tiene que ser bilateral para buscar diversas alguna otra tumoración y realizar solamente estudios tanto de cerebro como de huesos si el paciente tiene síntomas o en base por ejemplo se ha visto que pacientes que tienen metástasis pulmonares que tienen múltiples metástasis pulmonares o que tienen valores muy elevados de beta hcg que es más probable que tengan metástasis en sistema nervioso central y en esos casos si está indicado la realización de estudios de imagen respecto a los marcadores tumorales como les mencionaba la la histología de seminoma nunca nunca nos va a elevar al efecto de proteína pero pudiera elevarnos beta tanto beta hcg como ldh aquí si es variable el coriocarcinoma que ya son tumores no seminomatosos rara vez nos elevan alfa feto usualmente si es muy común que nos eleve en beta hcg y pues prácticamente la ldh se puede elevar en cualquier en cualquier histología y como les mencionaba hace unos hace unos minutos la histología de teratoma pues rara vez va a elevar los marcadores tanto alfa feto como beta hcg pero pues si si los puede si los puede elevar acá este cuadro es para hacer un poquito de énfasis en las características de los marcadores porque pues bueno en esta enfermedad si son muy importantes por ejemplo la alfa feto hay que conocer la vida media de los marcadores tumorales para saber cuándo pedirlo después de una de una arquetomía por ejemplo los valores normales del alfa feto son variables dependiendo del laboratorio de 1 hasta 15 miligramos por litro su vida media es de 5 a 7 días como les mencionaba nunca se elevan en seminomas en seminomas puros y está presente hasta en un 20% en histologías no seminomatosas en enfermedad localizada y hasta en un 60% en enfermedad avanzada acá pues bueno como todos los marcadores no son específicos completamente y se pueden elevar con otras otras de otras causas tanto oncológicas como no por ejemplo el el carcinoma hepatocelular el CEA gástrico de pulmón y de colon también tienden a elevar la alfa feto y de causas no oncológicas el alcohol hepatitis cirrosis obstrucción biliar perdón del tracto biliar también pueden elevarlo respecto a la beta hcg los valores igual dependen de cada laboratorio de 1 hasta 10 unidades por litro subida media es variable es menor que la de la alfa feto es de 1 a 2 días hasta 3 la beta hcg como les mencionaba se puede elevar hasta en las histologías seminomatosas hasta en un 20% de los casos y en no seminomatoso se puede elevar hasta en enfermedad localizada hasta en un 20% y enfermedad avanzada hasta en un 60% pero igual al igual que con la alfa feto se puede aumentar con otras causas tanto oncológicas como no como tumor neuroendóctono tumor de vejiga riñón cabeza y cuello tumores gastrointestinales de hecho hay una infinidad de neoplasias acá lo único pues hay que hacer y que hay que comentar con los pacientes es que esto también se puede elevar con el uso de marihuana y con el tipo guanadismo de hecho en la guía marca que cuando son elevaciones leves tanto de la beta hcg por ejemplo menor a 20 es una elevación leve hay que descartar otras causas de elevación de marcadores como hipogonadismo y marihuana y ya por último en cuanto a los marcadores la LDH pues realmente su valor de corte depende del método usado en nuestro hospital es 243 su vida media pues no está reportada y está presente tanto en histologías seminomatosas como no seminomatosas hasta en un 60% de los casos pero pues de todas esta es la menos la menos específica respecto a los estudios de extensión pues bueno el ultrasonido tiene una sensibilidad de hasta el 100% con una adecuada exploración física y con una historia clínica en lesiones mayores a un milímetro generalmente cuando son lesiones de histología de seminoma son lesiones hipoecóicas y bien definidas a diferencia de cuando son lesiones no seminomatosas que son lesiones heterogéneas que hay calcificaciones hay áreas quísticas y pues es irregular de hecho pues aquí está un ejemplo de un ultrasonido doble de testículo donde se ven pues la ecotextura heterogénea respecto a la tomografía tiene una sensibilidad del 70 al 80% con una especificidad del 70% y esto va a variar dependiendo de las lesiones lesiones mayores a 10 milímetros puede encontrarse una sensibilidad del 37% hasta una sensibilidad hasta una especificidad perdón del 100% y lesiones de 4 milímetros pues una sensibilidad del 93% con una especificidad del 58% aquí les pongo pues la imagen es el mismo paciente en el en la en la imagen del del lado izquierdo la letra se ve la una masa retroperitoneal que bueno esta es secundaria al tumor testicular y del lado B es el es el seguimiento del paciente ya con posterior tratamiento citotóxico siguiendo los estudios de extensión como les mencionaba la resonancia realmente tiene poca utilidad si acaso en cráneo y es si llega si se sospecha por clínica a nivel de sistema nervioso central y el PET pues realmente no nos sirve para diagnosticar nos sirve para evaluación post tratamiento sobre todo pues de las masas residuales teniendo una especificidad del 78% con una sensibilidad del 50% tenemos diversos factores de riesgo para enfermedad oculta y al igual se van a dividir los factores de riesgo para seminoma y para no seminoma en cuanto a seminoma el tamaño del tumor que si es más de 4 centímetros o si tiene invasión a la red de Haller o red de testis estos son factores que nos que nos hablan de enfermedad oculta y en cuanto al no seminoma si hay invasión linfovascular si hay una tasa de proliferación mayor al 70% o si tiene un componente carcinoembrionario elevado también nos habla de 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 factor de riesgo de enfermedad oculta respecto al porcentaje del de la histología de carcinoembrionario si varía dependiendo la literatura hay literatura que dice de 30 al 50% pero por lo general es más del 50% respecto al estadiaje el estadiaje clínico realmente no es tan no es tan útil el estadiaje del de la tumoración va a ser más que nada posterior a la a la orquectomía y vamos a tener por ejemplo si es un T0 pues es que no hay una evidencia del tumor primario T1S es una neoplasia de células germinales que es in situ T1 es que el tumor está dentro del testículo puede incluir invasión a la red de testis pero no no hay invasión linfobascular aquí nada más haciendo paréntesis cuando tenemos la histología del seminoma puro el T1 se clasifica en T1A y T1B esto más que nada por lo de los factores de riesgo de enfermedad oculta que les mencionaba T1A es si el tumor primario mide menos de 3 centímetros y T1B si es mayor a 3 centímetros respecto a la T2 aquí ya hay invasión linfobascular o ya hay invasión a la superficie externa de la túnica albuginia o la túnica vaginal T3 ya la tumoración está invadiendo el cordón espermático independientemente de si hay o no hay invasión linfobascular y T4 ya el tumor invade el escroto e igual hay o no hay invasión linfobascular la N o sea lo de los ganglios de los ganglios linfáticos también tenemos tanto clínico como patológico prácticamente es similar lo único diferente en cuanto a lo patológico es el número de ganglios positivos es un N0 en caso que no haya metástasis a ganglios regionales es un N1 si el tumor mide 2 o menos centímetros o inclusive si hay varios ganglios pero si todos son menores a 2 centímetros queda como N1 clínico si son menos de 5 ganglios si este realiza la artectomía y hay menos de 5 ganglios afectados por patología es igual N1 N2 es tumores es ganglios perdón que sean mayores a 2 centímetros pero menores a 5 puede haber igual múltiples ganglios pero que ninguno sea mayor a 5 centímetros y que haya o que haya más de 5 ganglios afectados pero igual que ninguno sea mayor a 5 centímetros y N3 es que haya un ganglio mayor a 5 centímetros tanto en clínico como en patológico la diferencia del TNM del testículo comparado con otros con otros tipos de cáncer ah bueno Juanita se los comento también está la la M la metástasis M0 si no hay metástasis a distancia y M1 se va a clasificar en M1A si hay metástasis en pulmón o si hay METS en ganglios no retroperitoneales y M1B si hay metástasis viscerales que no sean pulmonares lo que les mencionaba ahorita de la diferencia del TNM del testículo es que aquí se aplica la categoría S que viene dado por los marcadores tumorales S0 los marcadores tumorales van a estar todos dentro de límites normales S1 si la LDH es menor a 1.5 veces del valor normal aparte de que la beta-HSG tiene que ser menor a 5000 y alfa-feto menor a 1000 tiene que tener estos tres para que sea S1 S2 que la LDH sea mayor a 1.5 veces hasta 10 veces de sobreveje el valor de corte normal que la beta-HSG esté entre 5000 y 5000 o que la alfa-feto esté entre 1000 y 10.000 y S3 pues que la LDH sea más de 10 veces el valor normal que el beta-HSG sea más de 50.000 o que la alfa-feto sea más de 10.000 respecto al al estadiaje vamos a clasificarlo por ejemplo un 1A es que tenga un T1 N0 M0 S0 queda como T1 un T2 T3 o T4 y que tenga M0 N0 y S0 quedaría como un 1B aquí tiene nada más la la peculiaridad también de que tenemos una clasificación 1S esta viene dado independientemente del tamaño de la T del tamaño del tumor siempre y cuando tenga N0 M0 pero si llega a presentar marcadores tumorales elevados ya sea S1 S2 S3 quedaría clasificado como 1S y pues esto es importante más que nada para el tratamiento como queda clasificada la enfermedad se pasa al estadio 2 cuando ya hay afectación en ganglios quedando por ejemplo un 2A cuando tenemos afectación a N1 quedando 2B cuando es un N2 o un 2C cuando tenemos un N3 en el 2 pues no va a haber afectación no va a haber metastasis a distancia y aquí es independiente el tamaño del tumor y los marcadores tumorales tienen que ser S0 o S1 ya entramos en estadio 3A cuando tenemos enfermedad a distancia y sea ganglios no retroperitoneales o afectación pulmonar si es un M1 A quedaría clasificado como un 2A la clasificación perdón como un 3A perdón la clasificación 3B viene viene dado si es un N1 o un N3 pero es un S2 ya quedaría como un 3B o tenemos la otra opción de que si es un M1A y aparte es un S2 también quedaría como un 3B ya por último el estadio 13 puede ser dado por ejemplo si tenemos afectación ganglional ya sea N1 o N3 pero con un S3 ya quedaría como un 3C si tenemos un M1A y un S3 igual quedaría como un 3C y si el paciente está clasificado como un M1B ya automáticamente también es como un 13 es prácticamente lo que les acabo de mencionar pero de una forma un poquito más sencilla sin ver tantas letras respecto a la sobrevida realmente la importancia del tumor testicular del cáncer testicular es que tienen por lo general una muy alta tasa de sobrevida hasta el 95.3% a 5 años esto obviamente depende de del estadio en el que se diagnostique por ejemplo es una enfermedad localizada se ha visto que tasas de sobrevida relativa hasta del 99% una enfermedad regional pues ya baja al 96% y pues disminuye hasta un 73% si hay enfermedad a distancia cuando la enfermedad pues no es curable y ocasiona la muerte generalmente son a la edad media de 42 años aproximadamente aquí esta es la igual la tasa de sobrevida dependiendo dependiendo del estadio clínico aquí se ahorró pero bueno es la histología de seminoma en un estadio clínico 1 tiene una sobrevida del 97% hasta el 100% en el estadio clínico 2 hasta el 95% comparado con la histología no seminomatosa un estadio clínico 1 es un 98.9% y un estadio clínico hasta un 93% aquí tenemos los factores pronósticos para ver se va a clasificar esta patología por la clasificación IGCSG en buen pronóstico pronóstico intermedio y pobre pronóstico los grupos de buen pronóstico igual lo vamos a dividir tanto en seminomas como en no seminomas de buen pronóstico en no seminomas la presentación es hasta un 56% de los casos con una sobrevida libre de progresión a 5 años de un 89% y con una sobrevida global a 5 años de un 92% las características de este grupo es que sea que el tumor primario sea retroperitoneal o testicular que no tenga metástasis pulmonares y que los marcadores sean digamos un S1 el grupo de buen pronóstico buen riesgo de seminomas se presenta hasta en el 90% de los casos teniendo una sobrevida libre de progresión de un 82% a 5 años y una sobrevida global de 86% aquí en seminoma es independientemente del sitio primario mientras no tenga actividad o metástasis a nivel no a nivel ¿cómo se dice? catroperitoneal no se considera de de buen pronóstico mientras no tenga metástasis no visceral no pulmonar el grupo de riesgo intermedio igual vamos a tener seminoma y no seminoma los no seminomas se presentan en un riesgo intermedio hasta en un 28% de los casos con una sobrevida libre de progresión a 5 años de 75% y con una sobrevida global de un 80% este cuando es no seminomatoso igual que si es un las características son que sea un tumor primario retroperitoneal o en testículo que aparte no tenga metástasis no pulmonares y que sea un un S2 que los marcadores tienen en valores de un S2 respecto al grupo intermedio del no seminoma se presenta en un 10% de los casos tiene una sobrevida libre de progresión de 67% y una sobrevida global de 72% aquí lo que lo hace riesgo intermedio es que tenga metástasis viscerales que no pulmonares respecto al grupo de pobre riesgo solamente vamos a tener en el no seminoma la histología seminomatosa solo tiene buen riesgo y riesgo intermedio y el no seminoma es el que tiene pobre 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 pronóstico donde se presenta una sobrevida libre de progresión a 41% y una sobrevida global a 48% y lo que te hace un pobre pobre pronóstico es que el primario sea mediastinal ya sea o que presente metástasis viscerales que no sean pulmonares o que los marcadores estén en niveles de un S3 lo que ya nos hace un riesgo pobre real esto es prácticamente es el mismo es el para que lo lo visualicen pues de forma completa es el la misma clasificación la IGSSG no seminomatosos buen riesgo 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 intermedio pobre riesgo y seminomas en riesgo en buen riesgo y en riesgo intermedio también tenemos posterior al tratamiento tenemos los pacientes se les hace como una una escala pronóstica para conocer la sobrevida en este en este caso se evaluó se evalúan es la la escala bueno se conoce como IPFSG en la cual se valoran diversos diversas variables como la histología la ubicación del tumor primario la respuesta y el y el intervalo libre de la libre de de progresión después del tratamiento pues de primera línea que se dio los niveles de los marcadores tumorales tanto del alfa feto como de la beta HCG y así como la presencia de metástasis ya sea a nivel de cerebral ocio o hepáticas y nos va a clasificar a los pacientes en un muy bajo riesgo bajo riesgo riesgo intermedio alto riesgo y muy muy alto muy alto riesgo y pues más que nada es otra de las de las escalas de clasificación respecto a los factores predictivos como les había mencionado antes se dividen en histología de seminoma y de no seminoma en seminoma pues lo más importante es la el tamaño tumoral si es mayor a 4 centímetros y la invasión a la red de testis y en los no seminomas es la invasión infovascular la tasa de proliferación que sea más del 70% y carcinombronario que sea más del 50% obviamente hay otros factores predictivos como por ejemplo la localización primaria la elevación de los marcadores tumorales y pues el debut por ejemplo con metástasis viscerales no pulmonares respecto al screening en este tipo de cáncer realmente no se recomienda como tal a menos que tengas el antecedente de criptorquidia y que la orquidopexia haya sido la pospuberal o después de los 6 años de ahí en fuera en sí no se recomienda un un screening no está muy bien establecido en este aspecto por mi parte sería sería todo no sé si tengan alguna alguna pregunta algún comentario que quieran realizar muchas gracias Jorge como generalidad pues estuvo bastante bien seguramente hay cosas hay cosas muy particulares o cosas muy finas que pudieran todavía profundizarse en relación a nuestro sonido testicular este enfermedad bilateral bueno manejo quirúrgico pero si ya lo lo iremos desglosando en las siguientes clases no sé no sé si alguien quiera comentar o preguntar algo no yo también solo únicamente decirle que está muy bien la revisión creo que ha hecho una una bonita revisión desde la anatomía la histología la diseminación el cuadro clínico el estadiaje la preservación del banco de semen que es importante porque porque hay el 50% de pacientes ya tienen un tiene trastorno de la fertilidad con un 20% que son ya estériles y un 30% que son con el pospermio entonces antes del tratamiento toca hacer como es eso de rutina porque como son gente joven y la hay hay personas que no tienen hijos entonces hay que hay que tener mucha mucha importancia con la alta la alta tasa de curación que es también ese tipo de tumores muy bueno por el resto yo creo que está muy bien el estadiaje los tumores extragonadales que son también un capítulo bien interesante y las metástasis cuando te botan por cerebro hígado que son son pacientes incurables y la pero yo creo que en general muy buena muy buena revisión como para iniciar y y creo que las otras clases deben ser para hacer comentarios un poquito más gracias Jorge alguien del panel si que quiere hacer un comentario creo que todavía no pero bueno las dejamos para cuando hagamos la revisión de tratamiento de enfermedad temprana mañana y la próxima semana que veamos la enfermedad metastásica seguramente van a surgir más más comentarios más preguntas en el manejo en el manejo de la masa residual también hay que topar exacto interesante bueno pues nos despedimos doctor sí yo creo que sí sí ok bueno pues gracias a todos este que pasen excelente noche nos vemos mañana para el manejo de la etapa temprana este con el doctor Gustavo Gracia y gracias por haber asistido a esta clase gracias 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 gracias